Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me estás Bailando Pide lo que tú quieras No estoy justo Sin miedo Déjate llevar Por el mafo Bailando 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 Como un animal Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Por la capital ese material demasiado brutal Super anormal sonido bestial Como un animal Camino Te voy a tener sabor latino Camino Pa que PR se quede conmigo Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Por el mafo Sin miedo Dale que me estás Bailando Pide lo que tú quieras No estoy justo Sin miedo Dejate llevar Por el mafo Lo de nosotros Machuca la pambillo Machucando 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 Juego Como un animal Como un animal Que se le ha que saltar para y la matar Como un animal Como un animal Bien, bien, bien duro ese material Que se le ha que saltar para y la matar Si se le ha que saltar para y la matar Cuidado con el animal Hey, cariño Hey, cariño En esto me llaman el padrino Con el francotter y latino Hey, cariño Hey, cariño Hey, cariño Como dice PR Conmigo 3, 2, 1 Que es como un animal Salvaje y letal Le voy pa' encima a mi empresa Muy natural A 100 grados pegao Que crazy glue Suda las pies como pollo a la barbecue El mas y el perreando se asusta Sayaka Como el pilón en tostón Se machaca Si donde el ground Bien pegao El dinero y la fama No me han cambiao Con Puerto Rico activao Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Sin miedo Dale que me estás Calentando Pide lo que tú quieras No estoy jugando Sin miedo Dejate llevar por el mambo Con la mano arriba Siganos Sube Las manos Sube Sube Las manos Sube Las manos Sube Sube Las manos Sube Machucando 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 Si alguien pago una cancion como esta Tu me ronca Gracias por ver el video.